Feliz Navidad Feliz Navidad Espero algún galspelo Feliz Navidad I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas A month about it on my heart I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I want to wish you a mary of Christmas on the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Los veros daño felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a mary of Christmas I want to wish you a mary of Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a mary of Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Por espero rango felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Por espero rango felicidad Feliz Navidad Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht Und ein frohes neues Jahr Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht Ich wünsche euch eine frohe Weihnacht ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pues ver un año felicidad!